Muy buenas y bienvenidos a un episodio de Ufopedia. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me atañe en primera persona y está relacionado sobre un incidente que hubo en Sagunto el 10 de septiembre del año pasado, de 2019. Bien, este señor Manuel Huertas grabó a través de su ventana un vídeo que contenía unas imágenes un tanto confusas. Vamos a ver el vídeo original, por favor. Bien, este es el vídeo. Como podéis observar, ahí al final el señor se extraña porque ve una serie de objetos o anomalías que no reconoce. Bien, a raíz de este vídeo, de hecho lo vamos a colgar, lo habréis visto dos mil veces, igualmente lo vamos a colgar una original a Full HD. ¿Y con qué motivo? Bien, con el motivo de que lo analicéis. Vamos a bajar un poco la música, si nos importa. Y os invito a que analicéis este vídeo. Yo he encontrado, ya hubo una gran polémica a raíz de este vídeo y don Enrique de Vicente, así como otros youtubers, de los cuales no quiero recordar su nombre, como dijo Cervantes. Pero, vamos a echar una ojeada, y si ponemos aquí Omni de Sagunto, tenemos una serie de canales muy modestos, como puede ser este, como puede ser este, este, y algunos canales que apoyan, que defienden la validez, la veracidad de este vídeo y unos cuantos que no es así como lo ven, ¿no? Ha habido, bueno, ha habido mucho, ya ha generado mucho tráfico de vídeos a raíz de polémica y de contestación. A raíz de este documento gráfico, hasta el punto de que, como ya demostramos, Don Enrique de Vicente se metió en este asunto y vamos a ver algunos de sus vídeos donde esto llegó a mayores, ¿veis? Llámalos como quieras, pero los Omnis existen. En este vídeo, este señor, que no vamos a poner su vídeo para que no nos denuncie, nosotros, se puso en contacto con nosotros directamente. Ustedes dirán, ¿y por qué se puso en contacto con Ufopedia? Bien, pues que yo fui la persona, David Gutiérrez, que analizando las imágenes descubrió que no había un simple ovni o un simple objeto, sino que se trataba de multitud de cosas. Multitud de cosas que hay que aplicar filtros, pero que sin filtros, como le dije en persona al autor de la filmación, Don Manuel Huertas, el cual me autorizó a hacer derecho exclusivo y de explotación de este vídeo, pues yo le indiqué que había una serie de objetos que en primer lugar me parecieron cazas, pero que iban demasiado rápidos. Bien, ya habéis visto que ha habido mucha... Y esto fue en septiembre y aún se sigue generando tráfico y polémica. Bien, nosotros hoy desde Ufopedia queremos pedir... Queremos poner claridad, queremos zanjar este asunto. Vamos a demostrar que en el incidente de Sagunto estaban implicados muchas naves o animales atmosféricos, EVAS, como yo le llamo, entidades voladoras atmosféricas. Y es más, vamos a pedir la retirada de Enrique de Vicente y de este tipo de canales que no aportan nada, que no tienen la suficiente audacia, la suficiente inteligencia, medios, herramientas, tiempo, conocimiento, ganas o ilusión por analizar las cosas y que realmente se han convertido en herramientas inservibles, herramientas obsoletas. Porque digo, con todo mi respeto, don Enrique de Vicente, yo viajé hasta Madrid para entregarle un pendrive donde están todas las pruebas de estos avistamientos, de estos visitas, de esos objetos extraños, anomalías atmosféricas, como a mí me gusta llamarlas. Bien, usted, don Enrique de Vicente, ha tenido las pruebas en sus manos, tanto como Iker Jiménez, tanto como su jefe de cuatro, tanto como las agencias de televisión, Discovery Channel, tanto como estos youtubers modestos, y yo desde aquí, una vez que demuestre que eso fue una oleada, exijo la retirada inmediata de todos estos canales y de sus investigaciones, porque son simplemente inservibles. Voy a demostrarlo. Y solo en media hora he capturado, solo, porque no hacía falta más, creo yo, unos 200 ovnis, unos 200 objetos anómalos dentro del ovni de Sagunto, dentro del incidente de Manuel Huertas. Bien, vamos a ver algunos. Yo dije que eran como bichitos, quizás, no lo sé bien. Aquí tenemos uno de estos, de estas cosas. Y podéis ver que aquí está la supuesta grúa llena de cosas que tampoco se pueden explicar lo que son. Ya lo veremos más adelante. ¿Veis? Podéis observar que estas cosas no son precisamente pequeñas. Son grandecitas y viajan muy rápido, por lo cual yo, al principio, las confundí con cazas. Pero podéis observar que tienen su luz, sus luces estereas, su cuerpo negro. ¿Lo veis? Y si vamos aquí a la, aquí vemos otro. Observad la forma, recordad un poco esto, y vamos a la supuesta grúa y vamos a ver qué es lo que tiene alrededor. ¿Veis? ¿Veis esto? Bien, aquí están escondidos y aquí ya han salido. ¿Veis? Todo esto. Bien, vamos a seguir. Y yo, por supuesto, que no puedo pedir más que la retirada de esta gente del mundo del análisis de imágenes. es que si has tenido las pruebas delante de tu cara y no las has visto, mirad esto y mirad esto. Decidme qué es. Estas formas que yo dije que eran como bichitos, como entidades, entidades, voladoras, o, no lo sé, biomáquinas, uff, formas, no tengo una definición, ¿no? Tampoco. Y vamos a ver también un poco cómo está el tema de la supuesta, mirar esto, mirar la supuesta antena. Bien. Vamos a ver la supuesta grúa. Perdón. Evidentemente esto tiene aquí un cuerpo gigante, sería que va desde aquí hasta aquí. Perdón, sería más o menos desde aquí. Aquí hay una forma. Aquí cosas, muchas cosas, de hecho. Bien, como tenemos muchas fotos no podemos perder el tiempo en minucias, ¿no? Vamos a seguir y bien. ¿Veis? Estas son las cositas que yo os decía. Cosas con patitas. Es que no sé lo que son. ¿Veis? El caso es que están aquí abajo también. Estas formas que en cada fotograma van avanzando. En el siguiente fotograma están aquí, luego están, van rápido. Bien, observar estas formas, todas estas cosas que nos parecen muy normales. Y vamos a seguir. Bien, aquí podéis ver que hay algo como yo decía antes. Aquí hay algo detrás. Detrás de esto blanco podéis ver una forma que llega hasta aquí. Bueno, no sé lo que está haciendo realmente, ¿vale? Bien, esto es una forma aparte. Tengo que aclarar que no he analizado todo el vídeo porque no me hacía falta. Estas cosas están en cada fotograma. ¿Veis? Aquí tienen luz. Aquí empiezan a verse ya iluminadas y empiezan a dejar de tener forma de bichos y parecen más naves o lo que yo veía que eran como cazas, aviones, porque yo lo veía así más pequeño, ¿vale? Y no entendía que estaba viendo. Pero tenéis que entender que esto no es pequeño realmente, ¿vale? Perdón. Creo que me he pasado demasiado. Bien, vamos por aquí y vamos a seguir. Bien, aquí tenemos otra y aquí se puede entender perfectamente la confusión de que parezcan cazas. ¿Veis esto? A veces tenía unas luces aquí, azules, que parecían propulsión. Claro, yo veo una forma de estrella y lo primero que pienso es que estos son cazas, más en la zona en la que estamos, en Sagunto, que es una zona, bueno, que está muy próxima a huarteles militares. Perdón, creo que he perdido, nos hemos ido para arriba y vamos a ir bajando otra vez hasta recuperar el orden. ¿Veis? Esto sale en cada fotograma. ¿Veis estas formas de aquí? ¿Veis que esto no es algo normal? Bien, podéis observar. Y bueno, esto, yo invito a los amantes de la ufología, a los amantes de los misterios, a los amantes de los misterios reales, ¿no? Que cojan el vídeo que vamos a colgar aquí, que es el vídeo de Sagunto, en Full HD, y que lo analicen. Yo he sacado, me he dejado muchos, porque lo he hecho rápido, y tengo aquí unos 200 o 300, no lo sé, realmente no sé, a ver, 102 documentos, vale, pues 102, igual me he dejado algunos. Bien, mirad esto, me gusta este, porque este ya tiene la forma de los alicates, lo que yo decía, tiene las luces, y tiene la forma de un caza, es lo que yo decía, no sé lo que son, tampoco lo sé ahora, pero evidentemente estas cosas estaban ahí volando, muy rápidas. Esta foto en especial me gusta, porque reúne las tres, las tres características que yo destacaba, ¿no? Pues que parecían cazas, o que parecían ovnis, o no sé, o que no sé lo que son, pero que tenían como unos propulsores, el tema este de las patas de la bifurcación como alicates, que sé, bien, esto sí que se parece ya mucho a algo del símbolo de Mac, al reflejo ese, ¿no? que se tienen ahí disimulado, de las cajas, y veis aquí, bien, evidentemente es muy normal que esto te parezca un caza, o sea, no es nada tan raro, ¿no? Bien, veis aquí que, bueno, aquí hay otro, aunque no se ve bien, pero aquí el más contrastado sería este, y bueno, si nos fijamos en estas cosas que van subiendo, haciendo un camino, pues tampoco tiene mucha explicación, a ver, si veis esto, esto está tapando aquí un cuerpo, que va por aquí, que está tapando, pues parte, aquí tiene unos brazos, aquí tiene unas cosas, bien, vamos a seguir, bien, evidentemente, mirad este, por favor, con sus luces rojas, sus luces azules, su cuerpo negro, pero es que, abajo, debajo tenemos otro, esto debajo, eh, perdón, vamos a intentar mirar, ¿veis? con sus lucecitas, pensar que esto está cogido con un móvil, está lejos, y podéis ver las luminarias que salen de aquí, bueno, toda clase de cosas, que esto se va modificando por segundos, pero bueno, aquí tenemos, vamos a intentar hacer así, dos, y aquí hay, en la sombra más, ¿no? aquí hay mucho más, pero esto estamos hablando, sería verlo sin filtros, simplemente, dándole a la pausa, un poquito, ¿vale? haciendo un mínimo esfuerzo, don Enrique, y haciendo un mínimo esfuerzo, el, el resto de, de, de canales que han intentado, bueno, eh, refutar esto, intentado, bueno, aquí podemos ver que, que esto no es muy normal, ¿no? la, la forma que tenemos aquí, y que aquí no está, bueno, una serie de cosas que no, no parecen muy normales, aquí no es normal nada, y podemos ver la, la forma, que va por aquí, está tapando, pues parte de lo que hay abajo, o lo que sea, no, no, no podemos saberlo bien, ¿vale? Simplemente no podemos saberlo, bien, para no estar, perdiendo demasiado tiempo, esto también me gusta, porque tienen sus lucecitas, y, pues mira, se nota la dirección, porque como estaba lloviendo, van dejando un rastro del agua, además, y más o menos, se puede intuir la dirección, en la que se está moviendo, no siempre, bien, ¿veis? bien, ¿qué es todo esto? ahora, ¿en qué, por qué, a qué viene, qué pinta, qué, sacan esos bichillos, con lucecitas, por ahí, cuando, esto se supone que dice, nadie ha podido descifrar, qué es esto, ¿no? pero si lo amplías, no simplemente es una luz, que hay cosas, ¿no? si vemos arriba, pues está lo mismo, y aquí detrás hay cosas, metálicas, con 3D, con, no sabemos realmente, ¿no? el material, o lo que puede ser, pero bueno, lo que es evidente, es que, si yo he dejado, unos, vamos a ver, unos, 250 o ni más, para que los descubráis vosotros, pues es que no es muy difícil, ¿no? de, de, de descubrirlos, en cambio, hasta ahora, después de 4 o 5 meses, en, en la mayoría de los, de los canales, se sigue apostando, y diciendo, que en este vídeo no se ve nada, que en este vídeo no se ve nada, estamos hablando ahora mismo, de analizarlo, vamos a ver, dándole a la pausa, una captura de pantalla, pero sin filtro ni nada, bueno, un poco de contraste y tal, me refiero, sin filtros complicados, sin curvas RGB, simplemente, un poco de contraste, lo que te puede hacer un, un, un Instagram, unos filtros de móvil, básicamente, ¿no? lo que estamos viendo, bien, bien, otro, otro ejemplo, de que estas cosas, aparte de que están por todos los lados, tienen sus lucecitas, y sus formas, y esto no es tan pequeño, señor Enrique de Vicente, don Iker Jiménez, experto en ovnis, don Enrique de Vicente, mundo de la ufología en general, mundo de los misterios, descubridores, refutadores, científicos, NASA, ¿me permitís que os diga una cosa? ¿me permiten, señores? Miren el tamaño de esta cosa, ¿vale? esto está grabado a kilómetros, y esto es el triple, esto es el triple de un jumbo, ¿vale? y no era tan difícil, me parece a mí, echarle un vistazo a las imágenes que te están poniendo en la mano, porque a algunos de estos canales, les hemos llegado a enviar las imágenes originales, y llevan cuatro o cinco meses intentando decir que esto es todo falso, bien, ahora a continuación, colgaremos ahí en este canal, las imágenes del incidente de Sagunto, bueno, esto está, es que no, podría durar muchas horas este vídeo, entonces no podemos hacerlo tan lento, es más fácil, que colguemos, el vídeo original, si de verdad, la gente del mundo del misterio, está interesada en esto, yo no entiendo cómo ahora van a refutar y van a salir de esto todos, cómo todo el JL, la gente, los canales grandes del misterio, cómo van a explicar que no se dieron cuenta de esto, cómo se dio, cómo va a explicar Enrique Vicente que nunca se dio cuenta de esto, cómo va a explicar los canales estos pequeños que nunca vieron todas estas formas, que nunca vieron todas estas luces, me gustaría, de verdad, saber estos canales, cómo van a explicar todo esto, porque esto no son cosas pequeñas, estamos hablando de cosas grandes, cosas con luces, cosas que se mueven, que tienen unas trayectorias, y que nadie ha podido explicar lo que son, o incluso se han atrevido a decir que no están ahí, o que esos son fallos de la cámara, cuando estas cosas, cuando cualquiera que pueda, que vea el vídeo, le doy un poco de zoom, un poco de contraste, puede observar que tiene un cuerpo negro, tiene unas luces, siguen unos, no siguen una misma forma siempre, pero sí que, a ver, tienen una dirección, tienen una trayectoria, incluso tienen unas ubicaciones en las que siempre aparecen, en las mismas partes, se repiten las formas, en ocasiones, en esta creo que es la misma foto, ¿veis? Entonces señores, esto no es pequeño, don Enrique Vicente, don Iker Jiménez, don J.L. Camacho, don Ignacio Rojo, don quien sea, estas cosas no son pequeñas, y tienen unas direcciones, o sea, les hemos puesto las pruebas en las manos y ustedes no han sabido ni siquiera abrir el sobre de las pruebas, o sea, abrir las bolsas donde vienen las huellas de altilares, el arma del crimen, la sangre de la víctima, la sangre del agresor, o sea, lo que es una bolsa de pruebas, sencilla, ustedes no han sabido ni abrirlas, ni por donde se la abre, yo realmente le he perdido el respeto a toda la gente que pretenda en algún día a mí enseñarme algo de ufología o algún misterio si esa persona ha visto estos vídeos y no ha dicho ninguno, y eso lo han visto miles y miles de personas y no han dicho ninguno, para mí, todas las personas que han visto estos vídeos y tienen canales de YouTube y se dedican a refutar o a investigar, sean famosos como tengan muy pocos suscriptores, me parece que han perdido todo mi respeto como investigadores, que conste, yo como persona les sigo queriendo igual a todos, pero don Enrique Vicente y una larga lista de personas por mi parte no tienen ninguna acreditación, ya sean de internet, de la televisión, de la radio o el público, sería interminable la lista, podéis compararla de aquí y el siguiente fotograma, esta cosa, que se está yendo y sigue con su lucecita, abajo, bueno, pues debajo tiene su lucecita y tiene sus formas y sus cosas, no son nada pequeñas pero aquí hay más, lo que pasa es que estas no se ven y yo no las voy ni a mencionar, aquí hay cientos, no miles de cosas en estos vídeos, nosotros solo vamos a recalcar algunas, las más evidentes, las incontestables, bien, aquí tenemos otra, vamos a darle un poco de zoom, ¿veis? estas cosas, ha llegado un momento que ya no parecen animales, parecen objetos o vehículos, tienen una luz, se propulsan en la dirección contraria donde aparece la luz y entonces eso me indica que esto parecen propulsores porque siempre aparece la luz clara, de hecho tiene un cuerpo, tiene una sombra, tiene algo más, no sabemos exactamente, ¿no? porque claro, esto no es tan fácil y bueno, si podéis observar de vez en cuando aquí arriba, pues nada de esto tiene explicación y nada de esto tiene explicación, ¿vale? porque lo que parecen pixelados son cosas negras que están tapando esta cosa que nadie sabe de lo que es. Evidentemente, bueno, aquí tenemos un ejemplo de bicho, vehículo, cosa, máquina, dron, no se sabe, lo que está claro es que lo que parece evidente es que no son aviones, finalmente, un poco de zona esta por ejemplo, y bueno, si a alguien se le ocurre lo que puede ser esto, vosotros mirad, esto es muy sencillo, vosotros mirad el pixelado que hay alrededor, un pixelado normal de foto, ¿vale? Líneas largas y no hay tentáculos por ningún lado, ahora mirad aquí, esto parece que tenga, que esto parece que sea un fallo de la cámara, esto es un cuerpo bien definido y punto. Y le hemos dado un poco de enfoque, de hecho, le hemos dado un poco de contraste, bueno, lo que hemos podido, ¿veis? Esto se repite, esta forma se repite y de hecho, esta no es la misma, ¿verdad? Pues, no, no es la misma, creo, no, porque aquí está más cerca de la luz, ¿veis? Siendo distinta foto, aquí lo que pasa es que esto no puede ser fallos de la cámara en la vida. No sé lo que son, pero es que al menos los he visto, lo que no puede ser es que esto no lo haya visto nadie. ¿Veis? Cómo se van, este se va hacia la derecha, o sea, se ha sido claro. Bueno, ¿veis estas cosas? Bueno, pues, estaban ahí, siguen estando en el vídeo, hay cientos, si podéis darle a, hay cientos a simple vista. Si le dais a un par de trucos de Adobe Premiere, un par de filtros, podéis ver miles o cientos de miles, porque es como un ecosistema, lo que se veía, al menos, mi apreciación, puede que esté equivocado, pero al menos yo pongo la mano en el fuego por estas imágenes que estamos viendo ahora. vamos a empezar de cero poco a poco y vamos a ir aportando cada vez más pruebas de lo que, bueno, vamos a seguir porque si no, no acabamos nunca. ¿Veis? Estas cosas no son pequeñas, están ahí, están por todos lados y ves, aquí tienes un ejemplo de que esto parece que tenga un cuerpo aquí, detrás, que esto tenga algo más aquí. Puede ser o puede que sea fruto del cuerpo que hace detrás algo, no sé, pero algo está pasando alrededor de estas cosas, ¿vale? Eso es lo único que sé y bueno, tenemos más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos ¿Veis? Esta foto demuestra que estas cosas salen de un sitio y van para otro y tienen una trayectoria todas. Unos van para unos y otros para otros pero al final están haciendo una curva, una parábola y esto no es ningún montaje esto está en el vídeo original lo vais a poder ver y me gustaría saber cómo vais a explicar todas las personas que llevan cinco meses haciéndose los expertos con estas imágenes vosotros apreciad por favor la trama del píxel de alrededor de esta cosa y luego observar esta cosa podéis ver que es una trama muy diferente una trama de objeto físico de materia con masa estas cosas estaban ahí y había muchísimas y con filtros podríais ver muchísimas más al final todas tienen unas formas parecidas patitas cuerpo negro lucecitas algo así bueno ya me diréis qué opináis sobre esto si esto parecen máquinas o parecen animales porque yo sinceramente no lo sé mirad esta que chula que es veis aquí tenemos un ejemplo esta parece una máquina veis con las dos luces 3D unas antenitas y tirando como una especie de cable pero esta parece un animal lo veis patitas y tal qué pasa pues que ahí está el rollo que no sabemos si son máquinas o animales bien y creo que nunca lo vamos a saber de hecho ahora estamos intentando hacer ideando con unas personas personas que se han puesto en contacto con nosotros idear una serie de experimentos pero que no podemos asegurar que vayan a salir bien unos experimentos pues con una serie de de cosas que ahora no puedo contar y gastarnos unos cientos de euros en hacer una serie de pruebas pero es que la prueba os la voy a dar ahora mismo y es que os voy a colgar este vídeo de Sagunto y lo podéis analizar por vosotros mismos no sé qué más pruebas necesitáis ¿vale? nosotros ya hemos visto esto no es nosotros ya hemos visto muchas más cosas que no hemos publicado cosas mucho más fuertes que estas mucho peores mucho más preocupantes pero bueno de momento yo os puedo enseñar esto veis aquí esto parece una máquina como antes con una batería con unas antenas y una luz de hecho hay una que parece que sean como los de Matrix veis estas cosas veis que parece esto lo que veía yo como unas formas triangulares con luces detrás y dije esto son cazas veis cerrar así un poco los ojos entornarlos y veis que parecerá un caza un caza pero moderno de estos ¿sabes? buenos pero realmente no sabemos lo que son eso es lo importante la sinceridad confucio dijo que el conocimiento se basa en mantener lo que uno conoce y callar de lo que uno desconoce yo esto lo mantengo lo sigo manteniendo porque sé que es real y sé que lo y yo he analizado estas imágenes y yo fui la primera persona que se puso en contacto con Manuel Huertas que viajó a Sagunto y que se dio cuenta de la importancia de esto y yo doy pongo la mano en el fuego hoy y mañana de que esto no es normal y aquí hubo una serie de anomalías bastante bastante excepcionales que no se suelen grabar todos los días o sí ¿veis? ahora vemos otra vez las trayectorias de otras de estas cosas que salen de aquí y van para allá en cambio las que veíamos salen de esta parte de la izquierda y van en la dirección contraria a más altura bueno más cosas más cosas más cosas bien observemos esta foto por favor es que en una misma no quiero cortar nada en una misma toma podemos observar uno con su luz dos con su luz tres con su luz y aquí parece que hay otra luz con un cuerpo detrás pero bueno como se ve un poco un poco confuso pues no vamos a a darlo por válido pero podéis observar que se ven bastantes no hace falta buscar demasiado ¿ves? parece que sean como unos drones con patitas aquí una especie de drones con patitas parece estos son diferentes más más diferentes bien ¿veis? este es el que os decía que parece como los de Matrix con unas luces unos tentáculos unas biomáquinas pero que realmente yo no puedo decir lo que son simplemente estoy haciendo apreciaciones subjetivas bueno ¿veis? aquí otro ejemplo de que estas cosas se pueden contar ¿veis? mira una otra 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 estas son las que van por un camino y esto van haciendo otra palabra distinta otra otra aquí debería haber otra que ahora no está o está aquí tapada de aquí debería haber debajo otra porque esto lleva tiene unos patrones aunque sea bueno se ha dicho y redicho bien aquí tenemos una que la hemos visto antes aquí tenéis otra mirad todo lo que sale de aquí alguien me puede explicar esto bueno de hecho hay muchas más por aquí si le dais a filtros y todo esto veréis que aquí las densidades son distintas aquí toda esta densidad es distinta de hecho toda esta densidad o sea por aquí vamos a decir que todo esto tiene una densidad distinta y luego por detrás aquí pero bueno creo que queda alguna más y esta es distinta también esta es otra foto distinta de mirar aquí por favor y es muy extraño que don Enrique Vicente no haya visto esto ni que Iker Jiménez no lo haya visto ni que los canales de Youtube no hayan visto estas cosas se consideran de verdad que podéis se consideran expertos el mundo está lleno de expertos lo que sobran son técnicos y falta gente que escuche y que quiera aprender ese es el verdadero problema del mundo y por mi parte yo creo que don Enrique Vicente debería de tirar la toalla debería de colgar los guantes debería de cortarse la coleta y lo mismo debería hacer la mayoría de los canales que están mintiendo y ni siquiera son capaces de analizar unas imágenes reales cuando se las dan bien hasta aquí el primer uno de los programas que hemos hecho sobre el tema de Sagunto esto pues podría traer más documentación yo no voy a entrar en polémicas con nadie yo solo voy a hacer voy a decir esta vez lo que pienso y bueno no voy a hacer réplicas ni contestaciones esto creo que son aquí cuando le das un poco de contraste pues podemos observar que aquí hay algo no sería tampoco el filtro adecuado el que tiene aquí ahora mismo de los he visto más conseguidos pero veis en fin no yo creo que el público en general debería de no sé de reflexionar y darse cuenta si podemos seguir creyendo a esta gente que no puede ver lo que tiene delante de sus ojos lo siento por los canales de youtube lo siento por vosotros pero habéis fracasado todos y una vez más veis mirad de esta forma y ahora vamos a darle la vuelta en la mente perdón vamos a darle la vuelta en la mente perdón creo que la he liado bien sí creo que estoy mirad esto estos tubos con luz con cuerpo y recordad que solo estamos dando un poco de contraste y un poco de nitidez bien mirad esto mirad esto bien a continuación vamos a colgar este vídeo original para que todos ustedes puedan comprobar la ineficacia la incompetencia la inmadurez la falta de la falta de cualidades que tiene en general el mundo en España para no darse cuenta de una cosa cuando se la dan en la mano y delante de sus ojos con esto nos despedimos creo que nos ha faltado yo diría que nos ha faltado alguna foto importante por enseñar yo estoy echando de menos fotos aquí fotos importantes creo que me he dejado alguna pero estoy echando de menos alguna de hecho pero bueno como he dicho seguiremos con este asunto y a continuación les vamos a colgar este este vídeo en Full HD con por la cortesía de Manuel Huertas y la cortesía de David Gutiérrez de Ufopedia donde ustedes podrán encontrar alrededor de unos 150 o 200 ovnis más que yo me he dejado para que sean ustedes los que tengan el placer de encontrarlos con esto me despido un gran abrazo intentaremos seguir informando intentaremos seguir investigando todo lo que está en nuestra mano muchísimas gracias por su atención y hasta muy pronto un gran abrazo y un gran abrazo